Y es que en un día como hoy, el entonces vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba la partida física del comandante Hugo Chávez exactamente 4.25 de la tarde del 5 de marzo hace un año. Así recordamos como los pueblos de Venezuela y del mundo recibían esta noticia. 5 de marzo que se alargó tras muerte. El duelo extendido concentró mucha admiración y melancolía. El hombre que cantaba con nosotros estas canciones no está físicamente hoy con nosotros, pero su espíritu ya es un referente espiritual en todo el mundo. La revolución bolivariana. Voy a interpretar este pasaje que cantamos en tantas oportunidades juntos, que le traía recuerdos del Orza, del río Arauca, de los llaneros que lo seguimos, porque a Chávez fue el hombre que después de Bolívar y Páez seguimos los llaneros y lo seguiremos por siempre. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! 51 delegaciones en representación de la presidencia de países de todo el mundo asistieron a las ceremonias fúnebras de Hugo Chávez. En Capilla Ardiente despidieron al líder de una adera, al guía de un proceso de cambio admirado por sus pares. Sabanas de mi cariño. Desde distintas trincheras, los homenajes póstumos por la partida física de Chávez arroparon Latinoamérica y el Caribe. Lo más importante es que se fue invisto, se fue invencible, se fue victorioso y eso ya nadie lo podrá quitar. La huella de este venezolano del mundo tocó la sensibilidad de los pueblos de todo el continente. Chávez desde el sur llegó a los sitios más recónditos del norte. Me llené de lágrimas cuando murió Chávez, cuando murió Chávez me llené de las mismas lágrimas que me llené en el 2002 cuando el golpe de Estado. Y eso fue algo que me dio como, es más que un presidente, ¿me entiende? Es como un líder internacional, alguien que me dejó algo, una inspiración para pelear contra la injusticia social que se ve en el mundo. Los bloques de integración resintieron su ausencia y el podio de la Asamblea General de la ONU ofreció un minuto de silencio por el mandatario que durante 14 años caldió el debate y la reflexión en cada una de sus asistencias. El mundo lo entendía. Fue la pérdida de un hombre que consagró su vida a la construcción de un mundo verdaderamente humano. A quien vamos a escuchar.